El señor ministro de salud De que todas aquellas personas que provienen del Reino Unido Como Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales y Sudáfrica De las cuales había restricción de entrada Queda levantada esa restricción a partir de este día Asimismo también todas aquellas personas que han sido vacunadas En los países de procedencia Ya sea con una dosis si así es la vacuna O con las dos dosis si la vacuna sí lo requiere También no tendrán necesidad de presentar la prueba PCR Además de la prueba PCR También se va a emitir como prueba de admisión Las pruebas llamadas NAAT y LAMP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!